Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy estás vencido, mendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado Oh, qué lástima me da Abriendo camino Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Date mucha prisa Que el soplo de la brisa Vendrá a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol Al otro lado del sol Al otro lado del sol Eres como una estrenita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Yo que sufro por mi gusto Se crua el martillo que me da tu amor No me importa lo que haga Si en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Que este pecho amante Solo es para ti Aunque yo quisiera No puedo olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espirita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Cuando salí de la Habana Válgame Dios Una linda morenita Me digo adiós 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 Dijo con sus ojos Mirando al mar Y el mar Se quedó cantando mi soledad Nunca sabré Nunca sabré Como tu alma encendió mi noche Nunca sabré Como vino esta luna de miel Mi vida llama a tu vida Y busca en tus ojos Besa tu suelo Cuando reza en tu cielo La parte de tu cielo Nunca sabré Porque siento Tu gusto en mis venas Nunca sabré Como has hecho Tu mira en mi piel La luna brilla En tus ojos Y con su desvelo Besa tu suelo Besa en tus cielos La parte de mi cielo Si me amaras Si hubiera una chispa en tu alma Para iluminar Para iluminar Mi esperanza Entonces Sería feliz Si me amaras Si tan solo un día Si tan solo un día Tu estuvieras conmigo Sé que sería feliz Volvería a conocer Volvería a conocer La alegría La alegría Yo sé que te mueres Cual pálido lirio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu cruz He sido tu cruz Ay amor Olvídate de mí Olvídate de mí Te vas y me dejas solo Sin darme una explicación Y ahora me pides perdón Para volver a empezar Yo soy para ti un muñeco Sin alma ni corazón Decirlo de diversión Cuando decides jugar Enredado en ti Sin poder salir Pero si te vas ¿Qué será de mí? Todo acabará Porque tus caprichos Y tus mentiras Son mi esperanza Enredado en ti En tu falsedad Como en la prisión Y en la oscuridad Ya no sé qué hacer No quiero perderte Y sin embargo No puedo verte Me parece mentira Repasando mi vida Cuántas horas perdida Sin estar junto a ti Todo lo que soñara De repente se aclara Y de no tener nada Apareces en mí Caray, qué tonto fui Pasarme tanto tiempo solo Sin ti Caray, qué pena Desperdiciar así las cosas buenas Detrás del sueño sin final Se forman las parábolas Se enlazan en la oscuridad Y el sueño vuelve a comenzar El sudor en el alma El sudor en el alma Herida la piel Volver a dar vueltas Volver a volver La noche es eterna La noche eres tú Despierto y herida Nunca tienes El sudor en el alma Herida la piel Volver a dar vueltas Volver a volver La noche es eterna La noche es tú Despierto y herida Nunca tienes El sudor en el alma El sudor en el alma Herida la piel Volver a dar vueltas Volver a volver La noche es eterna Todo fue en un día de sol Tu sonrisa daba resplandos A los árboles de alrededor Cerca del río Tu mirada me encontré Desde entonces nunca olvidaré Que al verte allí me enamoré Cerca del río Cerca del río Cerca del río Al verte allí me enamoré Cerca del río Los sábados tomaba el tren Tu esperabas sola en el andén Soñábamos en nuestro aire Cerca del río El tiempo se quedaba atrás Y las horas no contaban más Vivíamos en libertad Cerca del río Cerca del río Cerca del río Vivíamos en libertad Cerca del río Cerca del río Déjame que te cante Morena De mis amores Con bolero Que ensalce tu barbo Que es tan español Olé 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 Te mueves mejor que las olas Y tienes la gracia del cielo La noche en tu pelo Mujer española Y olé Olé Tus ojos son tan pintureros Que cuando me miran de cerca Prendido en su embrujo Soy tu prisionero Olé Olé Envidia Te tiene las flores Que llevas esencia en tu entraña Del aire de España María Dolores Olé 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 Por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte un piropo María Dolores Te canto un bolero Olé Olé Beso tus labios y quiero volverte a besar Miro en tus ojos y quiero volverte a mirar Cuando tu cuerpo caliente está cerca de mí Te abrazo tiernamente y te vuelvo a decir No te vayas Estás volviéndome loco No te vayas Amame poquito a poco No te vayas Sigue abrazándome fuerte Sigue abrazándome fuerte No te vayas Son tus conversaciones Palabras de amor Sigue abrazándome Llenándome por dentro de frío y calor Es tan grande el cariño que siento por ti Despierta Despierta mi inocencia y te vuelvo a pedir No te vayas No te vayas Estás volviéndome loco No te vayas Amame poquito a poco No te vayas Sigue abrazándome fuerte No te vayas No te vayas Te quiero como a nadie Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte toda mi vida Porque nací para ti Es mi amor tan sincero y profundo Que ya ves Que ya ves las promesas Que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Nunca pude imaginar Que por un beso Tú llegarás a cambiar Así mi vida Conocerte trastornó Mi pensamiento Y yo apenas lo creía No he podido descansar Con tu recuerdo Y me encuentro solo En mi melancolía Por un beso El creer que soy Aún parte de tus sueños Me devuelve la alegría Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida La mía entera La mía entera yo te la daría Solo a ti Por un poco de tu amor Por un beso Nada más Por un roce de tu boca Cualquier felicidad Cualquier felicidad Sería broca Por un poder Solo un poco de tu amor Tu ser No deja de jugar Con mi locura Reír Para alegrar Mi habitación oscura No me sirve ya Y oír Que solo me rodea La tormenta Cantar Para intentar vivir Sin darme cuenta No resultará Mi cuerpo es la mansión Guarda tu fantasma Tengo mi corazón Encadenado a ti Déjame escapar O déjame morir Llévate el espíritu De tu amor Lejos de mi alma Llévate el espíritu Llévate el espíritu Llévate el espíritu De tu amor Dicen que tus caricias No han de ser mías Que tus amantes brazos No han de estrecharme Y yo he soñado anoche Que me querías Y aunque después Me muera Quiero besarte Dame un beso Y olvida Que me has besado Yo te ofrezco Yo te ofrezco La vida Si me la pinte Y si llego A besarte Como he soñado Ha de ser imposible Que tu me olvides Quiereme mucho Yo te ofrezco Dulce amor mío Yo amante Siempre te adoraré Yo con tus besos Tus caricias Tus caricias Mis sufrimientos Mis sufrimientos Acarrearé Cuando se quiere De veras Como te quiero Yo a ti Es imposible Mi cielo Tan separado Vivir Vivir Cuando se quiere Vivir De veras Como te quiero Yo a ti Cómo te quiero Es imposible mi cielo Tan separado vivir, tan separado vivir